hola chicos como también mi canal world gmwr soy luis pr nada miente mira aquí decía una oferta de unos dinos y a la brega ya no está ya no está esa oferta ya no está esa oferta de los dinos eso que habían anunciado de los de los carotes ya tú sabes ya ya no están esas ofertas así que a la verga dicen 24 horas y no dura 24 horas duran 10 minutos y y lo mucho 10 minutos y lo mucho así que nada miente este es lo que hay lamentablemente así que no sé qué más decir vamos a ver si desintelamos el juego y lo ponemos otra vez para ver si ya éste lo coge damos una pausa hola chavales me la estoy aquí hola estoy aquí vamos a desinstalar el juego desinstalar el juego desea desinstalar esta aplicación vamos a hacerlo de otra manera a parte de cincidad de qué bruto todo el momento vamos vamos a desinstalar esto desinstalar sí ahora vamos a pector ea de instalarlo de nuevo a una pausa vamos a instalarlo aquí está el wifi conectar ahora viene y me borran todo tío vamos vamos voy a poner una pausa lo que eso queda poquito hola chico ya está ahí ya subió que cuando está tanto que cargue cuando que cargue ya subió vamos a abrir el juego estamos abriendo que sí seguro que sí seguro que sí vamos a estar y nada chavales estas son las ofertas que están dando no 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 chavales este lo dañaron tío lo dañaron dañaron las ofertas nada no hay nada aunque tú reinicia el juego no te lo va a dar es un asco tío es un asco es un asco es un asco es un asco así que nada miente así que invertir en este juego es muy difícil este así que si pensaban venir aquí a invertir dinero o jugar este juego pensando que le iban a salir cosas bien barata lamentablemente si no tiene si dice 24 horas pero si no tiene si no tiene el dinero instante tío este lo pierde tío lo pierde sabe lo prácticamente la palma la palma tío este son 10 minutos de 16 24 horas 10 minutos a lo que tú a la tienda y regresa tú y sabes tengo 24 horas de solen nada tranquilo no 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 inventé que no va así que nada miente tiene que aprovechar lo más imposible posible yo no he dicho que yo no haya aprovechado pero 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 para lo que no hayan aprovechado saben que la palma ronente la palma ron si no lo comparó la palma ron así que yo diría que también la palma y en otro sentido así que nada este la cuestión es que habían oferta oferta muy buena sabe que podía haber repetido varias veces oferta este no tenía el mismo precio pero era barato que podías compartir dos de cada uno tío pero lamentablemente este no sé qué pasó con esa oferta que la quitaron no no dieron break ni de nada para mí me sentí como engañado como como si fuera un anuncio engañado 24 horas y cuando de la versión que te dan 10 minutos pero nada de entre cual pues éste no sé si es que se quejaron los viejos y ya tú sabes y para que otro no tuviera la oportunidad de comprarlo ya que le hace difícil pues éste lo quitaron o algo así que para la gente que no tenían que no tienen tanto recurso que por lo menos ahorrar 6 dólares tío que que pueden hacerlo fácilmente 6 dólares o contigo eso se lo hace difícil y gastar 6 dólares y tío este y parece que se quejaron o algo y lo quitaron tío eso sí que lo injusto porque hay gente que no tienen ni siquiera 10 dólares y que no pueda comprar ni siquiera un dino eso sí que está brutal nada miente espero que le guste este vídeo cualquier cosa suscribirse entre la y comenten y nos vemos en el próximo vídeo de su mera monte porque no es lo mismo decir mera papi este un niño que esté jugando que diga papi mira 6 dólares por favor nada menos a primera te lo voy a comprar vía la tienda bla 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 y cuando regrese qué pasó yo lo compraste no papi esto lo quitaron eso sí que está duro tío eso que sí que está duro pero lamentablemente así es el juego el juego te lo quita nos dice 24 horas y son mentiras así que nada de este verá lo dice instale lo puse de nuevo y nada lamentablemente lo quitaron así que tiene que conformarse con esto color con lo que te dan de principiantes así que no hay no hay de otra gente no hay de otra solamente te venden esto de las cosas amarillas esa y eso sí que no lo quitan pero los dinosaurios que uno puede comprar este y ahorrar ese par de pesos eso sí que la frega un tío así que nada miente espero que le haya gustado este vídeo cualquier cosa suscribirse en de la cometa y nos vemos en el próximo vídeo de su mera monte yo